Muy buenos días, bienvenidos otra vez a Tech Edu Tips. Primera cosa que quiero hacer es agradecer a la gente que ya empezaron a seguir el canal. Carlos, Eduardo, Antonio, Rocío, David, Ángel, Wilmer, Silvana, David, Luis Blanco, Ben, Tony, Samira, Carlos, Tektronik, Luis, Iván, Angie, Pedro, Rodrigo, Olaf, Claudia, Frank, Juan Antonio, Javier, Jaime, Andrés, José Guillermo, Leslie, Francisco, y Tel. Muchas gracias por ser miembros del canal. Pues cualquier persona puede ser un miembro con un subscribe. Y si quieren ver noticias de nuevos videos, hay una campanita ahí. Ya llegamos al 929. A ver si llegamos a mil en el año. Quiero hablar sobre seguridad otra vez. Hace unas semanas hablé sobre el cambio de LastPass a Bitwarden. Es súper importante tener diferentes passwords o diferentes contraseñas en cada sitio. Y eso es un sitio. Es seguro. No se preocupen. Ahí va mi celular. Es un spam. No lo voy a contestar. Es importante, pues, tener diferentes contraseñas. Y eso es un excelente sitio. Es seguro. No se preocupen. Y está bien reconocido. Y, pues, salió lo de Facebook. Que, pues, unos 500 millones de cuentas de Facebook. Expuestos, correos y otros datos. Yo recomiendo que entran a ese sitio. Pueden poner su propio correo electrónico. Y, pues, checa. Y te va a avisar que ese correo está en una lista de bases de datos que jugaron, que encontraron. Y, pues, es vulnerable. Y la recomendación es cambiar el password en esos sitios. Por eso, de dónde están esas bases de datos. Te va a dar mucha más información. Hay más cosas interesantes en navegar ese sitio. Es una opción. Otra opción que es excelente, que realmente usa esa opción, es en Firefox. Yo soy fan de Firefox. Lo uso para mi trabajo diario. A veces uso Google Chrome, usando Brave, para unos sitios que no funcionan bien en Firefox. Pero puedes entrar a monitorfirefox.com y buscar tu correo. Hacer un registro para alerta si hay una fuga usando tu correo. Y muy interesante. De hecho, si tienes un login de Firefox, ahorita estoy en modo anónimo. Pero si tienes una cuenta de Firefox, puedes registrar todos los correos que tienes. Y entonces, si son como yo, pues yo tengo muchos diferentes correos. Y tengo todos mis correos registrados con ellos para que reciban alerta cuando hay un problema. De un sitio que es visible mi correo electrónico en el sitio en el lugar. Ahora, eso es el tip para hoy. Hablé sobre Bitwarden el otro día. Yo fui fan de Flash Pass por muchos años. Todavía pagué hasta enero de 2022. Pero ya cambié a Bitwarden. Ya puedes ver que tengo el plugin de Bitwarden aquí. Y otra opción es 1Password, que es muy popular. Y eso es lo que están sugiriendo ahí. Have I been pwned? Esa es la idea. Ser más seguro. Mucha gente está habitando. Siempre están usando el mismo password en todos los sitios. Vale la pena gastar un poco de tiempo a investigar esa opción. Que tienen un excelente día. Gracias.